¿Qué es el Crazy Happening? ¿Por qué la carita, las dos tachitas? Este quedó bien chido. ¿Sí te gustó? Sí, la verdad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Platicando y Tatuando. Esta vez tenemos un invitado especial que se llama Calixto Cerna. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Estuve viendo ahí tu trabajo y todo lo que estás haciendo. Y cuéntame un poquito de qué es México Cooking Club. Pues buena comida, la neta. Monchies. Pues sí, en realidad son recetas de comida. Todas las hago yo. Y pues experimentar con la cocina. Ok. ¿Y cuándo nace? O sea, ¿desde siempre tuviste gusto por la cocina o no? Yo cocino desde los 13 años. ¿13? Sí, desde los 13. Nace yo creo que viendo a mis abuelos. Yo viví con mis abuelos mucho tiempo. Al día viven ahí a un lado mío. Y a ellos les encanta cocinar. Entonces, viéndolos, aprendí buenas recetas y ya. Aquí ahorita ya estamos en esto. Ok. Pero de los 13, tienes ahorita 20... 23. O sea, hace 10 años. 10 años. Sí. Y en estos 10 años, o sea, ¿hace cuántos años comenzó esto de...? Ya van creo que... Pues el siguiente mes se cumplen 3 años. En febrero. 3 años apenas. Sí. Y en el proceso desde... O sea, yo entiendo que cocinas durante todo el tiempo por gusto. Claro. Pero, ¿estudiaste algo? No. ¿No estudiaste nada? O sea, nada de gastronomía. De gastronomía, sí. Estaba estudiando negocios. Ok. Pero pues, no, ya no. Me gustó más la cocina, la neta. Ok. ¿Y por qué no estudiaste nada de cocina? No sé, en realidad lo veía como un hobby. Ok. Un hobby que me apasionaba. Claro. Todos los fines de semana, no sé, un día a la semana. Y ahí, en realidad sí sigo siendo más o menos un hobby, solo que ahora, pues, se convirtió en mi trabajo. Claro. Pero nunca lo consideraste como estudiar. Obviamente, no hay una escuela de tatuaje. Pero, obviamente, yo nunca pensé en meterme a un estudio a trabajar porque yo lo veía como un hobby. O sea, como dibujar en mi casa. Exacto. Entonces, como que nunca dije, ay, déjame, voy a estudio y me meto a un lugar donde me enseñen. No. O sea, yo quise aprender por mi parte y, obviamente, en el transcurso, tú te vas profesionalizando porque vas encontrando como todas las herramientas, ¿no? Claro, justo, justo. Y también, ya haciendo esto, pues, cada vez que cocino, aprendo algo nuevo. Ahorita que conozco cocineros, chefs, literal, es estar aprendiendo y aprendiendo. Ok. Y, o sea, comienzas hace tres años, pero ¿qué es lo que te marca justo para decir, voy a iniciar algo ya diferente? ¿Cómo? O sea, sí, por ejemplo, yo tatuaba en mi casa y me tatuaba a los pies y llegaba un amigo, oye, ¿me tatúas? Ah, sí, ven, te tatúo. Este, oye, una prima quiere tatuarse. Ah, sí, dile que en la noche y en mi cuarto. Y, a ver, pásame una almohada para que se recargue. ¿Sí me entiendes? Sí, ya, ya, ya. O sea, ¿en qué punto yo dije, este, hoy, ¿sabes qué? Tengo que montar un estudio. Tengo que, o sea, meterme a ver todo lo de higiene. Tengo que tomar cursos de esto para poder montar todo un estudio y abrir. Y poder todavía, a lo mejor, ya en este punto, enseñarle a alguien más cómo iniciar. ¿En qué punto tú dijiste, voy a profesionalizar en México? Como dar ese saltito. Exacto. Pues yo creo que tuvo mucho que ver con la llegada de TikTok. Ah, ok. Llegó TikTok en meses. No sé, te estoy diciendo que en Instagram, en un año y medio, gané 30 mil seguidores en TikTok en meses. Ya estaba en el millón. Entonces, yo creo que fue literalmente, sí, ya cuando llegué al millón, luego me enviaron así de que, hey, te queremos verificar. Ok. Y en ese momento yo dije, ok, esto está siendo algo grande. Sí, claro. Fue donde contacté a estos chavos de Productive para que me ayudaran con los videos. Ya no me encargaré solo yo. Ok. Y, pues sí, desde ahí ya se convirtió en, di el salto, pues. Qué chido. Sí. Lo que me gusta es que todas estas como historias de que uno comienza como hobby, la misma pasión que tenemos por hacer las cosas bien o lo que nos gusta, te da el salto solito, ¿sí me entiendes? Claro. Como que alguien más te avisa y te dice, oye, como que ya estuvo, ¿no? Sí. Ya te tienes que poner las pilas. Sí. Porque estás haciendo las cosas muy bien. Y porque la estás haciendo con todas las ganas. Entonces, pues veo lo que te pasó a ti y ahora ya es una locura, ¿no? Sí, justo. Yo no me lo imaginaba, pues. Yo solo lo hacía por gusto. Literalmente me ponía mi celular a grabarme, empezaba a cocinar, pero nunca pensé que se iba a convertir en, pues sí, de lo que vivo. Sí, claro, sí, 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 sí. Y para los que no sepan, ahorita el tatuaje que vamos a hacer con Calix es unos sellos de su pasaporte. Tenemos ahí, pues muchísimos, porque vi que no has viajado mucho. Pues, ¿te parece si ya pasamos al tatuaje? Vamos a darle. Oye, entonces me contabas que ahora vas para Argentina. Así es. Me dijeron que en febrero tenían un plan de ir a ver las orcas cazando lobos marinos en Argentina. No, madre. Que dicen que, bueno, no sé si has visto videos de las orcas cazando. Sí, sí, he visto. Es un espectáculo impresionante. Juegan con ellas. Sí, o sea, está muy, muy chido. Entonces, vamos a ir en busca de eso. Ok. Pero pues dije, ya estoy allá, voy a aprovechar y me voy a quedar, con ellos viajo dos semanas, me quedo un mes yo solo. ¿Un mes tú solo? Sí, para conocer toda la gastronomía. Ok. Entonces salió por eso, pero ahorita ya obviamente se va a convertir en un viaje súper gastronómico. Súper gastronómico, sí. ¿Tú no cocinas? No, yo no cocino. O sea, si hago algo me queda bien, pero solo hago quesadillas, huevo y ya creo. ¿Algo es algo? Algo es algo. Hay unos que hasta el agua se les quema. Sí. Esto es un fijador. Es un fijador de stencil. Se coloca para poder pasar el papel ectográfico hacia la piel. Que lo más importante, siempre les digo, es que la plantilla es como el éxito del tatuaje. Ok. O sea, tienes una buena plantilla, vas a tener un buen tatuaje. Sí tenemos bastantes espacios para seguir agregando. Poner más, ¿no? Exacto, sí. Siempre que estoy a punto de hacerme un tatuaje, como que me arrepiento un poquito por el dolor, pero luego digo, va a valer la pena, lo voy a traer. No, y cuando ya empiezas, o sea, las primeras líneas y ves que falta todo eso, dices, no, mami. Sí. Se parece que no voy a voltear. ¿Por qué no puse tres sellos, no, mami? ¿Y cuántos capítulos ya tienes? De Cocina Nómada, creo que son cinco de Europa. Ok. Cinco de Europa. Uno de Malinalco, un pueblito en la Ciudad de México, ahí van seis. Otro de Mazatlán, siete. O sea, apenas siete. Siete. Sí. Ok. Y hay uno que sea el que más te haya marcado, que hayas dicho, este fue como... En Italia, yo tenía un amigo aquí en secundaria, italiano, estudiaba con él, y allá me recibió su familia, y su abuela me enseñó a cocinar, o sea, estuve comiendo con su abuela una semana entera. Comer con una abuela italiana es otra cosa, ¿no? Si con cualquier abuela está muy cañón, yo creo que en esos países que vas a conocer otra cultura, sobre todo Italia, que todavía vive un poquito antiguo, ¿no? Sí, 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 sí. No, una cosa de verdad deliciosa. ¿Y tu amigo seguía aquí? ¿Tú te fuiste a vivir con su abuela? No, no, no. Él se fue a estudiar allá. Ah, ok. Y yo iba a ir a Europa, entonces le dije, pues que sí me recibía, y pues obvio me recibía. Sí, sí. Sí, bien chido. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Italia? Nomás como 10 días. ¿10 días? Sí. Ok. Sí, esa vez mi hermana estaba estudiando allá, y fuimos a visitarla, casi que a recogerla. Ok. Entonces viajé con mis hermanas dos semanas, ellas se quedaron, luego ellas se regresaron a México, y ya me quedé yo otro rato viajando solo. Disfruto mucho viajar solo, es una experiencia muy chida. Fíjate que es una cosa que yo nunca he hecho. ¿No? No, nunca yo he viajado solo. Y también, pues cuando yo empecé a viajar ya estaba con mi novia, o sea que ahorita es mi esposa. Claro. Y la verdad es que amo viajar con ella, o sea, me la paso muy bien, entonces como que nunca me han dado ganas de viajar si no es con ella. Sí. O sea, bueno, sí, obviamente con amigos y todo, pero de viajar yo solo a viajar con mi esposa, mejor me llevo a mi esposa. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo Australia. En Australia, el, bueno, el cocodrilo es mi animal favorito, de hecho tengo un cocodrilo tatuado aquí, siempre ha sido, desde Morrito. Y en Australia, en Darwin, que es literal la tierra de los cocodrilos, y no solo de los cocodrilos, sino de el cocodrilo, el cocodrilo de mar australiano es el cocodrilo más grande del mundo. Ah, ok. Hay un lugar donde te puedes meter a nadar con ellos en una jaula, y pues estando allá, obviamente lo hice. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tengo unas fotitos muy buenas de esa experiencia. ¿En Insta? Sí. Ok. Y bien chido, la neta. Sí, te asustaba de que te hacían firmar una cosa como de 15 hojas, obviamente no leías nada, nomás la firmabas antes de meterte, y sí. O sea, ¿pero por qué había riesgos? Pues, no, pero pues como todos, y en todo caso de que llegara, nunca ha pasado nada, pero pues si llegara a pasar algo, obviamente ellos no se hacen responsables. Ya, claro. No mal. Sí, recuerdo que nos metieron con un cocodrilo que pesaba casi, o sea, como 800 kilos, de 5 metros, y literal así, la jaula bajando, y pum, nos azotó, o sea, nos movió un buen. ¿Y te metías, o sea, obviamente es una jaula y tú te metes con un traje? Eh, puedes respirar, puedes salir afuera a respirar. Ah, ya. O sea, no estás totalmente sumergido. Ya, ok. Sí. Eso está bien chido. Pero sí traes tu visor para, o sea, te sumerges para ver tu... Sí, claro, traes visor para verlos. Ya. O sea, ¿en qué momento de estos 3 años que me dices que llevas, desde siempre, o sea, bueno, desde los 3 años, tú ya te dedicas 100% a esto, o no te dedicabas 100% a esto? No, 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 yo era estudiante. Ok. Eh, pero, pues sí, la neta, me salí, y más, si estás viendo este podcast, no voy a regresar, y me estoy tatuando. Dos cosas que no te van a gustar ver. Exacto. Y menos a los papás, ¿no? Sí, sí, ya sé. Pero, este tema para mí es muy complicado de mediar, porque obviamente no es para todos. O sea, no es para todos, pero sí entiendo que hay mucho talento afuera y que está frenado porque primero tienes que hacer una carrera, que fue cosa que me pasó a mí. Mis papás me hicieron terminar una carrera que, obviamente, en este punto me sirve muchísimo a mí. O sea, en mi experiencia, a mí haber terminado la carrera de diseño me sirve un montón. Claro. Pero también entiendo que si hubiera empezado antes en el tatuaje, a lo mejor sería otra cosa ahorita. Sí. O tal vez no, no lo sabemos. Entonces, pues sí, el salirte de la escuela o no, todo depende de lo que haya pasado o el resultado que estés teniendo en tu vida. Sí, justo. Y es que es lo que yo digo. O sea, si hubiera estado estudiando, no sé, medicina, porque estoy seguro que quiero ser doctor, para contador, para, no sé, para abogado. Pero yo estaba estudiando negocios, porque me enseñaron desde chico, me dijeron que necesitas el título para esta vida. Y pues yo creo que no, lo necesitas si te quieres, si quieres hacer algo en lo que necesites el título. Sí. Pero ahorita ya hay demasiadas cosas que hacer en el mundo, como para cerrarte a las 13 carreras así, ¿sabes? Exacto. Y pues sí, justo. Bueno, de eso nos puede hablar Nitz, ¿no? Que es doctor, creo. ¿O no? ¿O me equivoco? Es que Nitz saca atrás de la cámara, seis meses antes de graduarse en medicina. Fantasmeo. Nitz, uno de los cracks de Productive atrás de las cámaras. Qué bueno que no eres doctor, güey. La verdad es que eres un chingón. Sí, güey. Si no esos videitos, ¿quién te los arma? La neta, sí te rifas. Sí, justo. Yo estaba estudiando negocios, entonces iba a salir de mi carrera con mi título, pero, ¿sabes? O sea, igual que ahorita sin saber qué quiero hacer. Es que está muy difícil que a los 18 años tengas que elegir qué quieres hacer el resto de tu vida. La neta, está cañón. Sí, obviamente, por ejemplo, yo estudié diseño porque sabía que quería dibujar. O sea, ni siquiera sabía que involucraba la carrera de diseño. Claro. Pero, pues sí, a los 18 años no tienes ni idea profesionalmente de qué quieres hacer. Sí. Y ni de qué se hace en la vida real. Sí. Pero, pues sí, a veces haber seguido nuestros sueños, te digo, yo soy súper feliz. O sea, yo vine a un amigo a las 11 de la noche y lo tatúo porque me gusta. Sí. Y porque para mí, obviamente, no lo veo como un trabajo. Yo todos los días me levanto y hago estas cosas. Sí, te dan ganas. Sí, me dan ganas. Entonces, pues sí, es difícil mediar la parte de que no les quieres decir. Obviamente, no se salgan de la escuela porque es una parte importante. Pero otra parte de que a veces la escuela ya no te da para lo que te quieres dedicar. Claro, justo. No, y yo no estoy así como desmeritando la escuela. No, manches. Aprendes muchísimas cosas. Y más también aprendes mucho y las conexiones que haces. La gente que conoces que igual está en ese mismo, pues, haciendo algo de cosas del estilo que tú. No sé, hay muchas oportunidades en la escuela. Claro, sí, sí, sí. Sí es lo que te da la escuela, demasiadas oportunidades en un futuro de desarrollo. O sea, si yo no hubiera encontrado mi pasión, que ahorita es cocinar, o sea, yo no me salí, me salí porque no me daba el tiempo. Claro, sí, yo entiendo totalmente. Y ahorita ya me ayudan con los videos, pero antes era una chinga, no puedo decir eso, ¿verdad? Sí, si no estamos en Televisa o algo así, güey. Antes yo editar, grabar, cocinar, se me iba para TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, se me iba así la vida. Ok. Luego todavía contestar mensajes, comentarios. No, te entiendo totalmente, güey. Yo era el mismo, o sea, yo contestaba, yo era el de recepción, güey, yo era mi asistente, yo era mi community manager, yo era todo. Y entonces, qué locura, sí. Y obviamente es justo como al punto que quería llegar porque a mí se me hace importante porque muchos chavos ahorita tienen ese problema de que, no sé, ah, mira, es que él se salió de la escuela, no estudió y ve cómo le va. O sea, en el momento en que decidimos salirnos de la escuela, algunos, o dejar de a lo que nos dedicábamos, era porque a lo que nos dedicábamos ya nos daba para vivir, güey. Claro, justo. O sea, por ejemplo, a ti ya no te daba el tiempo y aparte vivías de eso. Sí. Entonces ya no tenías que buscar un trabajo, ya no tenías que dedicarte a otra cosa más que a eso. Y eventualmente pensaba volver, dije, me voy a dar un semestre de break para hacer esto bien, dedicarme lleno porque está funcionando y luego regreso. Sí. Y resulta que pasa ese semestre y ahora ocupaba el doble de, tenía el doble de chamba. Sí. Entonces, pues, no, está complicado la mente. Sí, sí es complicado. Te digo, a mí me llegó tarde porque yo salí de la carrera y apenas empecé a tatuar. Sí. Pero obviamente iba a pasar lo mismo. Si yo seguía estudiando, tenía que salirme para seguir con todo este tema. Sí. Duda de algo, ¿por qué en tus videos siempre sale tus amigos o tu familia? Pues la verdad es que yo siempre he dicho, de hecho lo digo en mis videos, que la comida es mejor cuando la compartes. Ok. Y otra cosa, no es lo mismo hacer algo y que se vea bonito, que hagas una hamburguesa, se vea bonita y le muerdas, a que sepa bonito, aunque se la des a personas reales, que personas estén degustándolo. Pero creo que a la gente le gusta ver eso, que no solo estoy haciendo una hamburguesa, sino estoy haciendo 20 y toda la familia las está disfrutando. Ah, claro, sí. El Crazy Happiness me gustaría hacérmelo aquí porque ya tengo, checa. ¿Es tu mano como tatuada? Tengo el cuchillito, tengo el chilito, un fuego y este, que es mi mejor tatuaje de todos. Es un trampolín y un monito, entonces cuando haces esto saltan. ¿Y cuántos tatuajes tienes? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuáles más tengo? Según yo tenía diez, sí tengo diez, este es el once. Este es el once. Y todos te los has hecho en diferentes países. Unos me los hice en unos, este de aquí me lo hice en Cambodia, este en Vietnam. Pero creo que ya, todos los demás sí me los he hecho aquí en México. Y a ver, mira, por aquí tengo los tamaños de la carita que va en la mano. ¿Cuál es el que más te agrada? Este. Ok. Este. Sí. Muy bien. Este quedó bien chido. ¿Sí te ha gustado? Sí, la neta, sí. Pues vamos a ponerle. Oye, ahorita que me vas a hacer este, ¿qué es el Crazy Happening? O sea, ¿por qué la carita, las dos tachitas? Fíjate que yo lo encontré como un ícono. Yo creé un ícono para mi marca, para mi marca Soy Chapa. Porque obviamente, pues, empecé como Soy Chapa y después, pues, como que la gente ya me reconocía a mí como Soy Chapa. Y después abrí el estudio, empezaron a trabajar más artistas aquí y lo cambié a SC de estudio. Ok. Entonces, en ese proceso, como que la marca de SC y Soy Chapa se separó un poco, como que yo fui Soy Chapa y luego la marca fue SC, entonces buscaba un ícono que uniera como las dos marcas. Las dos cosas. A mí con el estudio. Y estuve pensando en qué, y la verdad es que, mira, vamos a ponerlo tantito, me voy a interrumpir poquito para... Yo creo que como por aquí. Como por aquí, ok. Sí, se ve chido, ¿eh? Me gusta. Sí, quedó muy chida. Y yo, por ejemplo, siempre he sido muy agradecido de todas las personas como que me han ayudado y siento que las personas en redes sociales me ayudaron a crecer demasiado en este tema del tatuaje y de que me reconocieran más mi trabajo y de que me reconocieran en otros estados y así. Y yo me acuerdo que cuando mi mamá nos hacía el desayuno para ir a la escuela o para la prepa, universidad, para... O sea, siempre que estudiamos nos hizo nuestro desayuno. Ok. Y a todos nos pintamos una carita feliz. Y a mí me hacía una carita con tachitas. Ah, ok. Qué chido. Entonces, como que ese apoyo que yo sentía de mis papás para impulsarme a todo lo que pude lograr, lo quise transmitir a que esa carita representaba como a toda nuestra comunidad que nos apoya. O sea, a los que nos siguen, a los que nos ayudan con todo esto, parte del video, por ejemplo, Productive. O sea, todas esas personas que nos ayudan, yo la quise representar con esa carita. Ok. Y ahora quiero que sea un apoyo más grande porque quiero también hacer una asociación, igual de Crazy Happiness, que se dedique a recaudar dinero para apoyar a artistas con talento y que no tengan como esa proyección o esa visión. Entonces, quiero empezar a apoyar a artistas que a lo mejor no tienen los recursos para poder trascender rápido o que su talento se vea opacado por los recursos que ellos tienen. Claro. Está chido. Aparte que está muy chido, o sea, saber que tiene un significado. Sí. Sí, claro. Perfecto. Muy bien, Calix, pues. ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? Tú dime. Si quieres, nos vamos a acostar aquí. Oye, Calix, cuéntame. Veo que tienes mucha interacción con tu público y que además has hecho como una comunidad muy padre. Sobre todo en TikTok, que tienes casi ya 10 millones de seguidores. Sí, ahí va. ¿Qué es lo que crees que te ha llevado a esa conexión o a ese éxito que has tenido en redes sociales? Pues la neta yo creo que es tomarte el tiempo. Yo respondo la mayor cantidad de comentarios que puedo. Ok. Y pues sí, es que en realidad los seguidores, los que me comentan los videos, pues ellos hicieron el canal. Con sus likes, con sus compartidas, cada vez que me comentan. Entonces, tomarte el tiempo para ver qué les gusta, qué no, saludarlos. Sí, o sea, sí, sí, sí. Siempre así me comentan, hola, mándame un saludo. Y imagínate que su nombre TikTok es edits.98.73.14. Y yo, hola, y escribo el nombre así, letra por letra. Entonces, como que se dan cuenta de la tensión, ¿sabes? Claro, sí, o sea, porque todo eso genera, obviamente, te das cuenta como usuario, te das cuenta del tiempo que invirtió la persona en responder, ¿no? Claro. Porque obviamente, pues puede ser una respuesta muy de que saludos. Sí, exacto. Hola, ¿cómo estás, Eddie? Sí, yo intento así responder todos los comentarios, hacer dinámicas de vez en cuando, mantener una, pues sí, una comunidad activa. Ok, ya. Simplemente todos los videos que hago es respondiendo a un comentario de ellos. Ya. Entonces, pues así la gente ya sabe que los estoy escuchando, que no solo me comentan, sino que los veo. Digo, no puedo responder todos porque se me acaba ahí, la vida se me va, pero pues igual intento. Uy, qué locura. O sea, ¿te imaginaste algún, en un punto, poder vivir de esto que estás haciendo? Pues ni siquiera lo había pensado, en realidad. Nunca lo había pensado. No, no. Hasta ahorita que ya, pues, ya es mi trabajo. Se vuelve una realidad, ¿verdad? Sí. Muy bien, Cali. Ahí está, mira nomás. Está chida, eh. Es excelente. Muy bien, güey. Rifado yo. Ahí está. Cali. Pasado delante. Un gustazo, güey. Un gustazo conocerte y conocer más de tu trabajo, que nos platicaras, güey, que te digas el tiempo de venir. Gracias. Sé que estabas bien apretado y lo platicamos ese día, ¿no? Estabas bien apretado y que, pues, tengo el miércoles y empezamos a hacer todo lo posible. Sí, pero es que era ahorita o ya en dos meses. Exacto. Sí. Bueno, pues, ya terminamos nuestro tatuaje, Calix. Muy agradecido de que hayas venido, de conocerte más, de poder platicar. Y, pues, nada. Espero que te vayas contento. Muchas gracias a ti, viejo, por tu arte. Neta, está cañón, ¿eh? Sí, es cierto. Sí, o sea, estas letritas, es que no sé si se alcanzaban en la cámara, pero estas mini letrititas, así del sello del pasaporte, está una por una, exactamente. Está cañón, neta. Qué chido. Y pronto vamos a estar colaborando juntos. Vamos a hacer unas cosas muy chidas con unos invitados muy interesantes para que ahí estén al pendiente. Estén muy pendientes. Sigan a Calix en México Cooking Club. Aquí les dejo mis redes. Les vamos a dejar las redes de aquí de Calix. Las mías ya saben también cuáles son. Y ahí nos vamos a estar viendo, Calix, ¿verdad? Hermano. Qué gustoso, güey. Muchísimas gracias, neta. Rifadísimo. Muchísimas gracias a ti, güey. Ah, si no están suscritos, ya suscríbanse aquí al canal de Soy Chapa. Ahorita. Y al de México Cooking Club, pero ahorita. Sí, ya ahorita. Ahorita.